Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de bienestar y salud de la Universidad de Costa Rica, Vivir Mejor. El día de hoy les acompañamos desde la Organización para Estudios Tropicales en la Universidad de Costa Rica. Estaremos con ustedes, su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, Fabiola, muy bien. Hola allá en sus hogares. Muchísimas gracias por acompañarnos porque hoy el tema que vamos a hablar pues está concatenado directamente con salud. Y esto es de que, Fabiola, normalmente pensamos en la alimentación, pensamos en la actividad física, pensamos en toda una serie de aspectos, ¿verdad? Que claramente vemos relacionados con la salud, pero hoy tenemos que hablar de la vivienda, ¿verdad? Y cómo la vivienda impacta la calidad de vida de los seres humanos y cómo la calidad de vida puede potenciar ese bienestar que tanto anhelamos como seres humanos. Pues que bien, nos acompaña para ello la señora Yesenia Morales. Ella es coordinadora de Fortalecimiento Comunal de Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI. Bienvenida, Yesenia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y esperamos que podamos conversar de un tema tan interesante como es la vivienda. Bueno, yo voy a hacerle la primera pregunta entonces, Yesenia. Y es como para ubicarnos en un contexto que debemos entender por una vivienda adecuada, ¿verdad? Que eso podría ser muy subjetivo, pero ¿qué deberíamos entender? Sí, el tema de vivienda es muy importante porque permite darle la posibilidad de mejorar la calidad de vida a las familias, ¿verdad? Una vivienda adecuada es una vivienda que cuenta con todos los servicios, servicios tanto de luz, agua, una vivienda con el tema de las medidas mínimas, ¿verdad? En interés social, la medida mínima para una familia de cuatro miembros es una vivienda de 42 metros cuadrados. También que tenga condiciones mínimas, repello, que tenga todas las instalaciones de acuerdo al nuevo código eléctrico, las instalaciones de agua, pero además cosas muy importantes que tienen que ver con el mundo de conexiones urbanas o conexiones rurales que tenga, esté cerca de las escuelas, de los centros de salud, de las paradas, ¿verdad? De buses. Y algo que muchas veces dejamos de ver, que es tener un barrio digno, porque cuando hablamos de una vivienda adecuada, a veces nos creemos que es solo la vivienda, pero el barrio es muy importante, que ese barrio reúna condiciones de organización, pero también que esa organización se preocupe por la seguridad comunitaria, por mejorar las áreas comunes, los parques infantiles y que los parques infantiles realmente sean áreas para uso de la comunidad y no lugares con candado donde los niños y los jóvenes no pueden asistir. Entonces, cuando hablamos de vivienda adecuada, no podemos reducir el concepto a cuatro paredes y un techo, sino es todo el conjunto habitacional que le brinda condiciones de vida a mi familia y bienestar, ¿verdad? Que yo me sienta seguro y tranquilo y que tenga relaciones sanas también con los vecinos. A nivel, bueno, sabemos que el tema de vivienda es un tema muy vinculado a nuestra situación socioeconómica, pero cuando hay posibilidades de participar desde el diseño y la construcción de la vivienda, ¿verdad? Antes de hablar en la relación con la comunidad, ¿por qué es tan importante participar de este paso del diseño y la construcción? Sí, nosotros desde Fuprovi creemos que la participación ciudadana es sumamente importante, porque cuando yo me involucro desde la gestión del proyecto y desde la gestión del proyecto quiere decir muchas veces identificando los terrenos. Yo voy a apropiarme más de ese barrio, no voy a esperar que otros vengan y me resuelvan, sino yo mismo voy a buscar que poco a poco ese barrio vaya mejorando. Nosotros promovemos la participación justamente porque creemos que el hábitat debe asumirse de forma responsable y en el tema del diseño siempre es muy importante considerar las expectativas de la familia, porque lo que a mí me gusta no necesariamente le gusta al otro, pero además hay que llegar a un consenso, porque también nosotros trabajamos prioritariamente bajo el esquema de vivienda de interés social, ¿verdad? Con el bono de la vivienda y el bono también tiene sus parámetros para brindar el acceso a una vivienda a una familia. En el caso nuestro, una de nuestras premisas es dignificar la vivienda y nos gusta que cuando vamos a construir un nuevo barrio con esas familias, el entorno o los vecinos no digan, ¡ay, viene ese proyecto de bien social! ¡Qué pereza! Entonces nos preocupamos porque el diseño del barrio sea un diseño que le dé más bien una mejora a ese entorno, un valor, que los vecinos vean que más bien le está sumando a la pluralidad del barrio. Y una de las cosas que descubrimos es que la vivienda de baldós y columna o de prefabricado muchas veces tiene ese estigma de que ahí viene un barrio de pobres. Entonces nosotros construimos con mapostería, con block y tratamos de que el diseño sea un diseño amigable para la familia y funcional. Siempre lo validamos con las familias, presentamos el diseño, damos la oportunidad, generamos una especie de diseño participativo donde las familias tienen la oportunidad de ver la propuesta de diseño y decirnos, esto me gusta, esto no me gusta, me gustaría tal y tal cosa. Lo mismo hacemos con las áreas comunes, porque en los proyectos de vivienda de interés social, la directriz 27, lo que dice es que el barrio tiene que tener condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces, la vivienda de interés social es una vivienda que va pintada por fuera, no por dentro, si va repellada por dentro. El piso es un piso lujado, lleva cielo raso y lleva todas las puertas externas, pero las puertas de la habitación no. En el proceso de participación que impulsamos, impulsamos que las familias logren mejorar esa vivienda que el Estado le está dando. Entonces, generamos acciones de gestión en algunos proyectos, se han organizado para que todas las viviendas lleven el piso cerámico y para que vaya pintada por dentro. Entonces, por asuntos para disminuir el tema de las enfermedades respiratorias, que hay muchos niños que padecen de atma y necesitan las paredes pintadas por dentro y lo mismo del piso. Entonces, cada comunidad le imprime a esa mejora de la vivienda que le da el Estado su toque comunal, no personal, sino comunal, porque depende de la organización. Y muchas veces también eso pasa, se refleja en los parques infantiles, porque también los parques infantiles tienen cierto equipamiento específico que se da a través del bono, pero las comunidades, cuando las organizamos, ellas deciden qué otros elementos incorporarles a ese parque para que sea un parque más inclusivo. Porque el tema solo de parque infantil ya excluye a las mamás, excluye a los papás y excluye a los jóvenes. Entonces, nosotros procuramos que también hayan otros elementos en los parques para que toda la familia pueda hacer uso de esas áreas. Claro. Yesenia, vamos a hacer una primera pausa acá y vamos a continuar conversando acerca de la vivienda, comunidad y calidad de vida. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de vivienda, comunidad y calidad de vida. Para ello nos acompaña la señora Yesenia Morales, coordinadora de fortalecimiento comunal de la Fundación Promotora de Vivienda Fuprovi. Yesenia, en el bloque pasado usted hizo una frase que me quedó ahí que quisiera que retomara y es que dice que la vivienda va más allá de paredes y cemento. Y eso exactamente, ¿cómo lo visualizan ustedes dentro del significado? Claro, las familias cuando llegan a buscar apoyo de parte de Fuprovi es porque les interesa la casa, ¿verdad? Y es cierto, porque la casa te brinda un montón de seguridad, ¿verdad? El simple hecho de tener techo que sea tuyo, eso le da seguridad a todos los miembros de la familia. Sin embargo, nosotros creemos que la vivienda va más allá de las paredes, el techo y el cemento. ¿Por qué? Porque justamente por lo que decía en el bloque anterior y es que la vivienda no está aislada del resto de viviendas y las viviendas no son cosas. Cada vivienda tiene un grupo de personas y implica convivencia, implica relaciones entre las familias, implica una comunidad. Entonces, parte de la metodología de Fuprovi es construir viviendas, construir proyectos, generar acceso para las familias de bajos ingresos en una necesidad básica que es la vivienda, pero también construir barrios. Porque, y muchas veces se lo decimos a las familias, mi problema de hábitat no se resuelve solo con la casa, porque si al barrio que llego tiene problemas de que todos los vecinos se llevan mal, que hay inseguridad comunitaria, que en las calles los chicos andan y hay mucho tránsito. Entonces, siempre buscamos la, o el propósito nuestro es justamente que la comunidad vea más allá de la casa, que vea el barrio, que vea un barrio que progrese y un barrio que se mantenga. Porque nuestra idea siempre es que la familia vea esa posibilidad que le da al estado costarricense de tener una vivienda para que empiece a generar una vivienda progresiva, que poco a poco la vaya mejorando y le vaya dando mayor estabilidad y posibilidad a las familias. Yesenia, ustedes trabajan con un concepto que se llama autoconstrucción asistida. ¿Eso qué es? Sí, es un elemento que es parte de la participación o del enfoque participativo que nosotros utilizamos. La autoconstrucción asistida es la posibilidad de que las familias participen en algunas actividades de la construcción de su barrio, ¿verdad? Entonces, mediante la organización y la ayuda moto, esto quiere decir, nosotros entramos y empezamos a fortalecer la organización comunitaria. Esa organización comunitaria que empieza a tener cierta formalidad y que empieza a demostrarse que puede lograr cosas. Una vez con eso empezamos a organizar comisiones, se hace una comisión de obras, una comisión de gestión, una comisión de administración de condominios, porque ahora resulta que los proyectos de interés social no todos son residenciales. Ahora estamos teniendo que optar por el tema de condominios, porque el suelo urbano se nos está agotando. Entonces, esta es otra alternativa. Estas comisiones se organizan y la comisión de obras, en específico, monta una serie de roles con la comunidad, con la intención de que la comunidad se involucre, por ejemplo, en la construcción de las aceras, en todo el tema de la conformación de los parques infantiles, en la colocación, por ejemplo, algo tan simple como la numeración de las casas, que es un elemento muy importante y que tiene que ver con la identidad. ¿Por qué promovemos el tema de la autoconstrucción asistida y la ayuda mutua? Porque es una posibilidad de que las familias se apropien. Cuando usted no tiene apropiación de su barrio o de su casa, simplemente no le interesa. Entonces, hemos vivido experiencias donde las familias tienen un antes y un después, se sienten útiles y dicen, yo este barrio lo quiero tanto porque recuerdo cuando hicimos esta cosa, esta actividad y tuvimos que organizarnos familiarmente también para ser parte del proceso. Nosotros creemos que estas actividades de construcción les ayudan a tener amor por la casa y por el barrio y cuando uno le tiene amor a donde vive, cuida ese lugar, ¿verdad? De hecho, Yesenia, que cuando uno la escucha a usted conversar es imposible no echar el cassette para atrás y recordar porque realmente los que nacimos en finales de los setentas y vivimos la infancia en los ochentas, recordamos ver a nuestros padres construyendo todos el planché del barrio y organizándose y haciendo férias y todo eso. ¿Hay experiencias positivas que ustedes ya han acumulado con respecto a este trabajo de barrios, de organización de los barrios y todo lo que nos comentan? Vieras que Fuprovi tiene 30 años de existir, en 30 años ha hecho más de 125 proyectos en todo el país y es algo muy satisfactorio porque cada vez que vamos a un proyecto que apoyamos, que le dimos toda la asistencia técnica y la asesoría, vemos que la semilla organizativa está ahí porque vemos que son barrios diferentes, barrios que no han perdido eso, que vivimos usted y yo y me imagino que vos también, donde la comunidad se organizaba para mejorar las cosas. Entonces, no ves ese barrio de interés social que más bien en lugar de ponerse más bonito se va deteriorando poco a poco, sino que ves barrios donde las familias van generando proyectos comunales. Recientemente realizamos un proyecto en Turrialba bajo una modalidad de vivienda sostenible. Es una vivienda que no es de mampostería, es de madera, pero es de madera por las mismas condiciones de la zona, en pilotes y también la intención, nosotros ahora estamos tratando de entrarle al tema de vivienda ambiental para tener menos afectaciones en el terreno, en el entorno y este grupo dio una demostración de organización porque normalmente para que logren tener el salón comunal, tiene que pasar un año o dos años para que logren organizarse nuevamente. Cuando se concluye el proyecto de vivienda, ellos también concluyen el salón comunal. Entonces, es un salón comunal que hoy por hoy está equipado, lograron por el tema de la organización, haciendo rifas, bingos, actividades, equipar el salón y con la asesoría nuestra también logramos nosotros tener alianzas con algunas empresas. Entonces, hubo una empresa que les donó 10 computadoras para que equiparan el salón. Entonces, nosotros tratamos de generar una asesoría para que ellos aprendan que es posible gestionar su comunidad sin necesidad de la ayuda del Estado y también por la gestión de alianzas con otros actores. Yesenia, es momento de hacer una segunda pausa. Quisiera retomar en el tercer bloque eso tan importante que estás diciendo porque efectivamente tiene un gran impacto en nuestro desarrollo como comunidad y como país. Ya regresamos con más de Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy conversando acerca de vivienda, comunidad y calidad de vida, para lo cual nos acompaña la señora Yesenia Morales, quien es coordinadora de fortalecimiento comunal de la Fundación Promotora de Vivienda Fuprovi. Yesenia, bueno, además de conversar sobre las experiencias que han tenido a lo largo de estos años en estos proyectos, ¿a qué grupos, que no hemos consultado esto, a qué grupos están dirigidos ustedes? ¿A qué grupos sociales? Sí, bueno, nosotros trabajamos con familias de bajos ingresos, que son familias cuyo núcleo familiar no gana más de 392 mil colones por familia, ¿verdad? Eso quiere decir que a nosotros se nos acercan muchas familias que están lideradas por jefas de hogar, ¿verdad? La mujer en particular le interesa mucho resolver su problema de hábitat y lo cual es muy lógico porque le toca ser la responsable de su familia y de sus hijos. Nuestro requisito principal es que tienen que estar organizados. Solicitudes individuales, por lo menos en el programa que yo coordino, no las atendemos. Hay otro programa que FUPRO hoy tiene para nivel individual, pero la familia tiene que contar con un terreno. Esa es otra alternativa que nosotros brindamos. Hay otra alternativa también que es sin bono para familias de ingresos medios porque las familias pobres tienen la opción del bono, pero las familias que son de ingresos medios, el profesional de medio que gana entre 700, 800 mil colones no puede comprar un apartamento en estos edificios que se están dando ahora y tampoco puede postularse para el bono. Entonces también tenemos una alternativa de proyectos para estas familias. En lo que respecta a las familias de bajos ingresos, como les decía, nuestro requisito principal es que tienen que estar organizados y esa organización tiene que responder a que todas las familias que pertenecen a ese grupo tienen la necesidad de vivienda. No compartimos el hecho de que venga un externo que tiene resuelta su situación de vivienda y empiece a organizar al grupo porque esto muchas veces se presta a situaciones de que les empiezan a pedir platas a las familias, cuotas, etc. Y se dan situaciones como es bien sabido que son los opilotes de la vivienda y todo esto. Entonces nuestro requisito es ese, les pedimos un mínimo de 50 familias por grupo, ¿verdad? Y lo otro es que todas las familias sean de una misma ubicación geográfica o de un mismo cantón. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los gobiernos locales tienen jurisprudencia en todo el tema local y dicen quiénes quieren que vivan ahí, quiénes no, por los permisos de construcción. Entonces nosotros ahora estamos procurando que los proyectos, si es en el Cantón de Desamparados, es un proyecto que le va a resolver la necesidad de vivienda a familias del Cantón de Desamparados. Entonces cuando llegan a buscar apoyo a FUPRO y les solicitamos que tengan afinidad geográfica justamente para evitar que unos se sientan que a ellos sí se les tomó en cuenta y a otros no. Ahora bien, hay un elemento que es complicado en el tema de los proyectos de vivienda y es el tema de los terrenos. Porque las familias que llegan, que son del gran área metropolitana, quieren seguir viviendo en San José o quieren seguir viviendo en Alajuela o quieren seguir viviendo en Heredia. Pero resulta que vivir en estos lugares es muy costoso, los terrenos son costosos, los planes reguladores tienen sus particularidades. Entonces, el conseguir un terreno apto para desarrollar un proyecto de vivienda e interés social no es fácil. Hay que generar alianzas con propietarios, que es lo que está haciendo FUPRO y hoy en día. Y hay que lograr un precio que le dé accesibilidad a esa solución de vivienda para que se pueda postular ante el Banco Hipotecario de la Vivienda. Entonces, es parte de nuestro trabajo asesorar a los grupos y a esas familias para ir desde la gestión del proyecto, armando el proyecto y con la ayuda nuestra vaya tomando forma el proyecto. En Alajuela, por ejemplo, es una de las provincias más complicadas para desarrollar proyectos de interés social por todas las limitaciones que tiene el plan regulador. En este momento nosotros vamos a construir el primer proyecto que es con una modalidad nueva del bono, que es el bono de segunda planta. Entonces, el terreno, encontramos un terreno, pero el terreno tenía una serie de limitaciones. Por el plan regulador empezamos a buscar las opciones, a estudiar opciones y la opción que encontramos fue la del bono de segunda planta. Esta opción lo que requiere es que la familia de abajo y la familia de arriba tienen que ser familiares, ¿verdad? Entonces, no siempre es fácil vivir con la familia. Perdón, aunque sean de núcleos distintos. Son núcleos distintos, pero tiene que ser la mamá, por decir, abajo y arriba el hijo, o la abuelita y arriba una hija. Entonces, tienen que tener una relación de consanguinidad. Para nosotros es un éxito ese proyecto, primero porque es el primer proyecto que va a ser, bajo la modalidad de bono de segunda planta, van a ser 100 viviendas. Y tiene este reto que es una vivienda abajo y otra arriba entre familiares. Y entre familiares no siempre es tan fácil vivir, ¿verdad? Entonces, hay un reto de convivencia, ¿verdad? Y hay una relación de copropiedad también. Entonces, para accesar a una vivienda, las familias también hoy en día tienen que estar dispuestas a romper esquemas, ¿verdad? Ya no es la vivienda con el patiecito y todo esto, sino que hay que pensar en alternativas, incluso hasta de edificios para poder solventar mi necesidad de vivienda. En León 13 estamos haciendo un proyecto en condominio, son edificios, cuatro edificios para familias de León 13. Y ha sido muy interesante todo el trabajo organizativo que estamos realizando con estas familias, porque el entorno es complejo y ese entorno le suma a la organización, porque la vida en condominio no es fácil, requiere una serie de elementos organizativos para que el condominio funcione y no se deteriore la situación de convivencia. Yesenia, pues agradecerle, ya hemos llegado al final del programa, yo creo que da para mucho más y creo que sería como una primera parte y que nos queda un segundo programa todavía ahí por invitarla, ojalá que pueda acompañarnos. Pero muchísimas gracias, creo que hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias, Desenio. Con todo gusto y yo creo que a nosotros nos llamó la atención la invitación porque se ajusta con nuestra misión y nuestra misión es ayudar a las familias para que vivan mejor y para eso estamos nosotros, para apoyar a las familias y para que vivan en condiciones de dignidad y para que mejoren su calidad de vida. Así es. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, esperando que allá en sus hogares hayan disfrutado tanto como nosotros de este programa. Puedes seguirnos y darnos sus sugerencias en nuestra página Vivir Mejor, Canal UCR en Facebook. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!